Son las 8 y 43, recibimos ahora al doctor Wilfredo Pedraza, el ha sido ministro del interior y es ahora abogado defensor tanto del expresidente Ollantumala como de su cónyuge Nadine Heredia. En los últimos días, por una parte, hemos tenido el caso de la liberación de tres de los empresarios consorciados con Odebrecht, a los cuales se les había impuesto prisión preventiva y se les ha revocado en esa decisión por un régimen judicial diferente. Vino el presidente del Poder Judicial y habló, entre otras cosas, sobre la prisión preventiva contra Ollantumala y contra Nadine Heredia, sus defendidos. Y después el doctor Wilfred Medina, ex abogado del expresidente Alan García, quien sostuvo que la prisión preventiva de Nadine Heredia no le parecía justificada. ¿Qué cosa piensa el abogado defensor? Buen día, Patricia. Buenas tardes, ¿cómo está? Nos parece que la resolución dictada en favor de los empresarios consorciados responde a la lógica de la jurisprudencia nacional y que aplicado tal cual como una plantilla al caso del señor Humala y su esposa, ellos no tenían por qué estar detenidos. Porque en esa resolución se dice primero, las declaraciones de los colaboradores eficaces deben ser objeto de verificación. En nuestro caso, el colaborador es barata, no se ha hecho hasta ahora grandes verificaciones. Va a declarar recién, entiendo, en un mes. En segundo lugar, dice que... Pero hay otro colaborador eficaz que es Odebrecht mismo, quien ha dicho explícita y clarísimamente que él entregó o hizo entregar 3 millones de dólares a Ollantumala. Y recalca varias veces en la página 38, 70, dice, yo le di plata a Humala. Humala me fue a agradecer. Yo he estado en mayo en la declaración de Marcelo Odebrecht y es lo que ha dicho. En efecto, yo pedí que Barata brinde esa contribución de carácter político para campaña política 2011, pero él dice además que él no está en condiciones de saber con exactitud si se entregó o no, y menos aún... No, 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 perdón, 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 la página 70 dice... Es que... No, yo solo puedo afirmar con seguridad que hablé con Ollantumala de esos 3 millones. Ese es lo que puedo afirmar personalmente, que con seguridad... En la diligencia, en la diligencia de mayo, en la que yo estuve presente... Este es noviembre, eh. Se lo preguntamos literalmente. Usted está en capacidad de asegurar... La única contribución política que fue realizada en el Perú bajo mi orientación, dice Marcelo, fueron los 3 millones de dólares, Humala, y recuerdo que se discusó los 3 millones y lo dice. Pero eso... Lo dice varias veces acá, desde el pobre... De acuerdo, no, no, lo he leído y escuchado completamente, pero me remito a la declaración en la que nosotros, como interesados, estuvimos. Y él dice, lo pedí, pero no puedo decir si se entregó o no, y menos de qué fuente se pagó ese dinero. Pero vuelvo al tema suyo, Fernando. Por amor de Dios, lea la declaración, lo dice... A ver, es que de nuevo, en un proceso de carácter penal, lo que importa es la afirmación efectuada con las partes. En esta última, nosotros pedimos al fiscal Pérez participar y nos dijo que no, que era un tema de Keiko Fujimori. En la nuestra, en la que Marcelo Odebrecht participamos, los fiscales peruanos, brasileños y los abogados de la defensa, dijo lo que estoy señalando, que él pidió, pero no puede garantizar que se entregó menos aún de qué fuente. Lo ha dicho literalmente. Acá lo dice literalmente, que le ha dado la plata, lo dice como cuatro veces. Bueno, habrá en algún momento una contrastación de las dos versiones. Pero en cualquier caso, yo creo que el tema central es que los criterios que la sala adoptó para dar libertad a los consorciados, que nos parece adecuado, los mismos criterios aplicados a la señora Humala y a su esposa, supondrían una libertad inmediata. Porque, como dice la sala, primero, hay que verificar los dichos del colaborador. Y en segundo lugar, cuando se imputa vinculación al crimen organizado, se tiene que decir qué rol jugó y qué acciones en el marco de esa organización realizó. Y respecto al señor Humala y su esposa, el juez y ni la sala dicen algo respecto al rol que ellos habrían jugado. Por tanto, a todas luces, se trata de una prisión preventiva arbitraria. Sí, yo resumo esto en 15 segundos. El fiscal Juárez inventó 14 hechos para justificar el peligro procesal. El juez le amparó 5, 4 o 5, difuso. Y la sala, finalmente, les amparó sólo un pedido, un argumento, y uno lo inventó. ¿Qué inventó? La vinculación con el crimen organizado internacional, porque supuestamente recibieron un donativo para campaña política. Nadine Heredia está presa por dos razones. Porque se supone estar vinculada al crimen organizado internacional, la empresa Odebrecht, y en segundo lugar, porque en diciembre del 2016, otorgó un poder para que sus hijas viajen. Ese poder se dejó sin efecto en febrero del 2017. Y sin embargo, los jueces superiores, en agosto del año pasado, lo volvieron a ponderar. Eso es una barbaridad absoluta. ¿En qué está el proceso ahora? Porque ella ha ido hasta la casación y no se la han dado. Yo creo que la casación... Que ella ya agotó todas las vías. Hemos agotado las vías. Estamos evaluando otras vías, ciertamente. Pero creo que la casación, lamentablemente, no la han admitido por las mismas razones. Por un tema de temor, de presión política. Lo voy a decir con toda claridad. Porque fundamento para la casación existe, obviamente. El tema era concreto. La Sala Suprema debía de decirnos si el ejercicio de la patria potestad que dos padres investigados en un tema penal ejercen al otorgar un poder, genera o no peligro procesal. Pero ahora, si es que no se la han dado, ya no lo pueden liberar. Bueno, hay otros mecanismos que estamos evaluando. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una cesación de prisión preventiva cuando hay información nueva. Por ejemplo, un avioscorpus que tenemos pendiente en la Corte Suprema. Pero la información nueva más bien sepulta o mala. Usted lee acá, y sí, efectivamente. Él dice incluso que el dinero se lo da por indicación de Lula. Aldo. Esta información... A ver, lo que pasa es que hay que distinguir en el proceso penal lo siguiente. Esta información está expedida en el proceso de Keiko, ¿correcto? En nuestro proceso hay otra declaración, bastante parecida, ciertamente, pero que dice lo que estoy señalando, que Marcelo Odebrecht no puede garantizar si se entregó ni de qué fuente de dinero se entregó. Acá lo dice que... Exactamente. Pero que dice lo que estoy señalando, que Marcelo Odebrecht no puede garantizar si se entregó ni de qué fuente de dinero se entregó. Acá lo dice que... Bueno, ojalá se incorpore. Ante el fiscal Pérez, que se le ha declarado en noviembre... Pero el fiscal Pérez no nos investiga. Quien nos investiga es el fiscal Juárez, con quienes ya dimos la declaración en mayo del año pasado. ¿Usted cree que el fiscal no lee esto y no lo va a tomar en cuenta aunque sea de otro juicio? Pero es que las pruebas no pueden entrar por la ventana. En otro juicio dicen que... Usted ha matado a una persona... Pero en cualquier caso... Pero para ordenarnos un poquito, porque me parece que todos tienen argumentos válidos, lo que se está discutiendo en este caso no es si el señor Humala debe ser juzgado o no. No es si la señora Eunaín debe ser juzgado o no. Absolutamente. El juicio debe proseguir. La pregunta es si ellos deben estar presos mientras el juicio empieza, o mientras se formaliza acusación. Porque tenemos entendido que están presos y no hay ni siquiera una acusación... Bueno, han pasado, Patricia, seis meses y medio y no hay acusación y no va a haber en los próximos tres meses probablemente porque se estima que a fines de febrero declara barata, nos tomará 30 días recibir la traducción e incorporar al expediente o los periodistas siguen trabajando en este momento de manera tal que aquella justificación que el Ministerio Público extendió y el Poder Judicial también de que era un caso redondo hasta ahora vemos que eso no ocurre. Y en tanto, en estos seis meses la prisión preventiva del expresidente Humala y su esposa está haciendo estallar su ambiente familiar. Tres hijos que han quedado en el desamparo seis meses y medio de 15, 13 y 7 años. Eso es una barbaridad jurídica. Pero el fondo también es que ¿cómo es posible que en nuestro país dos personas puedan ir presas por fundamentos falsos? El Fical Juárez inventó la tesis de la fuga falsamente. Y un juez que se supone de garantía ampara ese fundamento con argumentación aparente. Es decir, recogiendo esa mentira que se basa solo en declaraciones y no en elementos fácticos y que hasta hoy mantengamos detenidos a dos personas que su responsabilidad habrá que verlas en el juicio oral. Se señala que, por ejemplo, en el caso del señor Humala, como hay precedente de compra de testigos o por lo menos presunto, eso sí podría dar cuenta de que puede, esa conducta puede afectar la investigación en este caso, ¿no? Hay un precedente. No entiendo bien cuál es el criterio para que Nadine Heredia se quede presa. El tema del presidente Humala es un tema relativo porque él nunca fue investigado por compra de testigos y los investigados fueron absueltos. De acuerdo. Vamos al tema de la señora Heredia. A ella, en la sala superior, le confirman la prisión preventiva por solo dos razones. Una, porque al supuestamente recibir un donativo se habría vinculado con un crimen organizado internacional. ¿Eso implicaría que ella sepa que esa plata provenía de una...? no implicaría que forma parte de Odebrecht y que habría jugado un papel. Odebrecht está diciendo que están ahí. Pero si los consorciados que son socios no están vinculados, que son socios de Odebrecht no están vinculados a cualquier un organizado a título de que Nadine Heredia va a ser vinculada a esa organización. ¿Qué quiere decir estar vinculado? Formar parte de esa estructura. Y la Corte Suprema ha señalado que para esa imputación el juez tiene que señalar qué rol jugó quien se vincula y qué acciones hacía. ¿Cuál es su cargo y qué actividades realizó en favor de la organización? Y respecto a Nadine Heredia no dice una línea en ese tema. Y lo segundo... ¿El permiso para las hijas? Es el permiso para las hijas, aunque sí es increíble. Eso es una locura porque uno puede darle incluso eso porque quiere alejar a las niñas de una situación que ningún padre quiere que vivan sus hijas. Lo más grave de eso es que ese poder que se extendió en diciembre del 2016 se dejó sin efecto, se subrogó, se anuló el poder en febrero del 2017. ¿Por qué lo hicieron? Porque no se usó y porque hubo escándalo público. ¿No será porque eran conscientes de que en el momento podía ser interpretado por el juez como fue interpretado? Bueno, de hecho fue interpretado abusivamente porque si los papás ejercen su derecho y patria potestad para que sus hijos puedan viajar, que no tienen ninguna limitación, que no están investigados, que no tienen ninguna restricción, evidentemente pueden hacerlo. Si no, con esa lógica, todos los hijos, los investigados en el país no podrían salir a ningún lugar. Eso de una manera atenta y creo que es importante señalarlo contra el hecho de que un padre quiera proteger a sus hijos de una situación dolorosa. Yo me imagino que cualquier padre puede querer colocar a su hijo fuera del país porque no va a poder tener una vida normal mientras ellos estén llevando pero esos poderes se hicieron para que los hijos se puedan viajar durante las vacaciones. Estamos cerrando el 2016 pero lo más grave no es eso. Pero era un momento que se pensaba que era una cosa pero eso es una ficción algo, eso es una ficción que jamás se verificó. No era el momento. Eso es una ficción pero lo más grave es que ese poder los jueces lo vuelven a valorar pese a que cuatro meses antes ya se había dejado sin efecto. ¿Cuál sería entonces? Eso es un abuso absoluto. La alternativa que ustedes plantean que obviamente el Poder Judicial no ha cogido es arresto domiciliario o comparecencia restrictiva. Cualquier medida restrictiva desde la comparecencia simple hasta el arresto domiciliario o hasta la obligación el uso de billetes o no sé lo que fuera. Hay una institución que es muy interesante que consiste en que una persona o una institución pueda garantizar la permanencia de un investigado en tanto duro el proceso. ¿Tipo cuál? La iglesia católica una personalidad la defensoría señor Tedraza como abogado defensor su estrategia va hasta el final es decir que salgan. Curiosamente en el presidente del Poder Judicial han abierto en teoría otras posibilidades que no veo que las acoja usted porque él dijo que ustedes podían solicitar control de plazos y audiencia de tutela para poner plazos. ¿No es una alternativa menor que usted esté considerando? Es que no es para nosotros una alternativa porque creemos que el fiscal debe acusar cuando deba acusar. No nos preocupa el plazo de la investigación porque todavía tiene como... No nos preocupa porque eso prolonga en el plazo en que está en la carta de los dos venidos. Es que nosotros distinguimos es que aunque venza el plazo ellos no van a salir en libertad. La prisión preventiva se les ha dictado por 18 meses o sea tenemos todavía 12 meses para adelante. Entonces la culminación de esta etapa no va a suponer la libertad. Nosotros pensamos que el presidente de la Corte Suprema no debe intrometerse en un tema de esta naturaleza que el fiscal acuse cuando tenga que acusar. En este momento falta la declaración de Barata hay todavía testigos que están declarando los peritajes están siendo efectuados al peritaje oficial le hemos formulado observaciones y calculo que en este mes de febrero los peritos oficiales harán su informe correspondiente por tanto falta diligencias que el fiscal acuse cuando tenga que acusar. Pero seamos realistas es imposible que un juez le dé la libertad después de esta declaración de Odebrecht no hay no hay cómo un juez va a leer esto y va a decir mire Odebrecht se está diciendo que le dio la plata ¿cómo lo va a resultar? La sala Aldo la sala la sala que ha ratificado la acusión preventiva la ratifica por peligro procesal no por el tema probatorio y dice es que en materia procesal los asuntos probatorios y lo dice la sala tienen que ser objeto de análisis y de examen y contraexamen en el juicio oral que vendrá cuando tenga que venir el tema es tienen que esperar al juicio oral detenidos porque el fiscal inventó una excusa de fuga y porque la sala igual valoró un poder que ya estaba dejaron todo muy mal ella se fue a Suiza el permiso de los hijos todo indicaba de que se querían ir viajó a Suiza con un puesto inventado por el brasileño pero eso es tu versión ¿qué sabía ella para el puesto? ¿lo comparabas con la que estuvo anteriormente en el puesto con ella y no tenía nada que ver? eso puede ser una evaluación periodística es objetiva la coreana estaba mil años con los japoneses está mil años y ella lo sabía respondiendo al procedimiento normal el objetivo incontestable es que Nadine Heredia volvió cuando el juez se lo requirió y nunca más volvió a salir durante un año y medio muy bien señor Pedras hemos comprendido sus argumentos muchas gracias por estar acá y bueno que tenga buenos días son las 8 y 57 hacemos una pausa y conversaremos con otro abogado en este caso el de José Graña y el abogado Jorge Massa gracias